En el mundo entero hay alrededor de 17,000 especies de mariposas. Estas especies no se encuentran por todos lados. Cada especie de mariposa tiene su rango geográfico, y algunos lugares albergan más especies que otros. El sureste de la Amazonía peruana es uno de los lugares con mayor cantidad de especies de mariposas en el mundo, es decir, esta región tiene un nivel muy alto de biodiversidad. Muestrando en un solo lugar en el Parque Nacional del Manu, por ejemplo, en el sureste de Perú, entomólogos peruanos han identificado más de 1,300 especies de mariposas. Y en solo 65 kilómetros de la carretera a Manu se han identificado más de 2,500 especies. Para comparar, toda América del Norte, incluidos los Estados Unidos y Canadá, contiene menos de 800 especies de mariposas. Entonces, el sureste de Perú, incluida la región de Madre de Dios, es una región muy importante para la biodiversidad a nivel global. Son cifras impresionantes, pero ¿por qué importa esta alta diversidad de mariposas en el sureste de Perú? Para poder contestar esta pregunta, primero tenemos que entender, ¿qué es una mariposa? ¿Y cómo es su vida en la selva peruana? Las mariposas son insectos de la Orden Lepidóptera, que también incluye las mariposas nocturnas, también llamadas polillas, que son muy relacionadas. Existen seis familias de mariposas, cada una con muchas especies que comparten ciertas características. Una de ellas, la familia Ninfálidae, contiene muchas especies comunes, bien conocidas como conocidas y fácilmente vistas en Madre de Dios. Unos ejemplos son la famosa mariposa morfo, y los 88, entre muchas más. Los Ninfálidos se identifican porque caminan con solo cuatro patas. Las demás familias de mariposas se identifican por otras características. Todas las mariposas pasan por el proceso de metamorfosis, lo que significa que tienen una etapa larval distinta. Es la larva la que come las plantas para crecer. Los alutos visitan las flores para obtener néctar, lo que les da energía para seguir volando, pero no comen los tejidos o las hojas de las plantas. Y una vez que son alutos, ya no crecen más. El ciclo de la vida de las mariposas comienza con el huevo. La mariposa hembra pasa gran parte de su tiempo en busca de su planta o hospedera. Su larva, también llamada oruga, no podrá alimentarse de cualquier planta. Cada especie de mariposa tiene una o quizás dos o tres especies que puede comer. Una vez que encuentra la planta correcta, la hembra pone su huevo. Puedes imaginar que encontrar una sola planta en la selva no es cosa fácil. Las mariposas tienen que ser excelentes botánicos para sobrevivir y reproducirse. Una vez que sale del huevo, la larva comienza a comer. Pasará por varios estadios, que son distintas etapas. Cada estadio es un poco más grande que el anterior. Una vez que es suficientemente grande, se convierte en la pupa. Dentro de la pupa, la larva se convierte en forma adulta. El adulto sale de la pupa listo para comenzar el ciclo de la vida nuevamente. Dado que son diversos y abundantes, y dado que se alimenta de tantas especies diferentes de plantas, las mariposas forman parte de la compleja red alimentaria de la selva. Una red compleja puede aguantar la pérdida de algunas especies, pero hay un límite. Si se pierden demasiadas especies de la selva, el ecosistema comienza a degradarse. Y a medida que el sistema se degrada, se pierden más y más especies, hasta que el ecosistema ya no puede funcionar. Por eso la diversidad es importante y por eso debemos protegerla. Entonces, como biólogos trabajando en la selva peruana, ¿qué es lo que todavía nos falta estudiar? ¿Y cómo eso puede ayudarnos a proteger la biodiversidad en general? Primero, necesitamos encontrar y describir nuevas especies. Una especie no puede recibir protección si no se describe, por lo que este es un elemento básico, pero importante en la conservación de la biodiversidad. Se estima que en el transecto de 60 kilómetros en el Manu donde se han encontrado más de 2,500 especies, aún quedan 500 más por descubrir. Esas son 500 especies que podrían perderse antes de que la ciencia las conozca y antes de que los conservacionistas pueden desarrollar estrategias para protegerlas. Y si existen tantas especies desconocidas solo en este lugar, puedes imaginar cuántas especies hay por descubrir en toda la selva peruana. Segundo, necesitamos saber qué plantas hospederas usan las mariposas. Los estudios han demostrado que el 20% o más de las especies de plantas en todo el mundo están en peligro de extinción. Esto es debido principalmente a la pérdida de su hábitat o la deforestación. Si las plantas de las que dependen las mariposas se pierden por la deforestación, también podríamos perder las mariposas con ellas, porque las mariposas dependen de sus plantas hospederas para reproducirse. Si no sabemos qué plantas son importantes para las diferentes especies de mariposas, entonces no sabemos cuáles necesitan protección con mayor urgencia. Actualmente, no sabemos cuáles son las plantas hospederas de la gran mayoría de las mariposas del sureste de la selva peruana. En fin, en Madre de Dios se encuentra una diversidad de mariposas sin comparar en casi todo el mundo. Esta diversidad es uno de los factores que hace del sureste de la selva peruana un ecosistema saludable y de importancia global para la biodiversidad. Y hay mucho todavía por descubrir sobre las mariposas, especialmente en nuestra región. Gracias por ver el video.